Fantino dijo lo que corresponde antes de la Copa América de Escuchá, Papá. Voy a decir lo que siento de Escaloni. Escaloni, no se te ocurra moverte un ápice de donde estás. Este es el camino. Seguí así. Nada muevas. Seguí así. Dejá que los boludos te peguen, hablen. Tenés el 90% del periodismo deportivo tirándote bombas. Quiere decir que vas bien. El problema sería si estuviesen el 90% hablando bien de vos. Como tenés el 90% en contra, estás bien. Estás bien rumbeado. Esto es como el tiro. El tiro canta cuando tiene los huevos lejos para errar al que está buscando el nido. Vos tenés que hacer lo mismo con el periodismo deportivo. Cuando el periodismo deportivo dice que estás jugando bien es porque estás jugando para el orto. Y cuando el periodismo deportivo te ataca es porque estás jugando bien. Y ahora estás medio como criticado. Dale para adelante, papá. No muevas nada porque vas a estar, yo creo, en la final de la Copa América. Después si la ganás o no la ganás, son cuestiones. Seguí así. Hoy fallaron en dos y empataron dos a dos al partido. Por eso lo he ganado cuatro a uno. No se te ocurra cambiar el cinco. Déjalo a paredes ahí. Le están diciendo que Argentina necesita un cinco de marca, que sin cinco no se puede jugar. Papá, jugá así, Leonel. No muevas nada. En contraste al Cuti Romero que es un crack. No sé, espero que no tenga nada muscularmente y puede llegar a la selección. En contraste más o menos una defensita parada. El medio yo creo que está bien. ¿Y qué te voy a decir arriba de Messi? Que ahora sí me empezaron a dar ganas, no de defenderlo, porque no necesita que yo defienda de nada. Pero como le están empezando a pegar, dicen, ah, hoy jugó para cinco puntos. ¿Qué va a jugar para cinco puntos? ¿Pero qué va a jugar para cinco puntos? ¿Me están cargando que jugó para cinco puntos? Si jugó para cinco puntos, Messi, ¿cuánto jugó cuadrado, rectángulo, no sé cómo se llama el que juega en Colombia? Jugó para menos cinco. Si Messi jugó para cinco puntos. Cada vez que toca la pelota tiene una electricidad de 220 y de 360. Listo, con esto nos vamos a Colombia. 360. 360. Es trifásica la electricidad que maneja Messi. Trifásica. ¿Me están jodiendo? Por eso, Leonel, seguí así. No te muevas. Pa' Frenchy, pa' delante. Vas bien. Dejá que te maten. Todo lo que hiciste hasta ahora está bien. Todo. Desde que llegaste. Los que convocaste. Te sacaste encima lo que te tenía que sacar encima. Lo único que tenés que hacer fuerza es que Macherano no quiera volver a jugar al fútbol. Porque viste que se retiró Macherano la selección es otra cosa. Hasta energéticamente es otra cosa. La ves y él. Es otra cosa. Fluye. No sé por qué, pero fluye. Fluye. Messi está bien. Todo fluye alrededor. Juega bien Montiel. Juega bien Martínez. El arquero es un crack. El Diego Martínez es un crack. Ya todos los que ven la liga lo han descubierto. Es un crack. Así, papá. No muevas nada. Seguí así. No toques nada. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Vas a meterte en la final de la Copa América. Y no sé si no te lo vas a poner los brasileños allá. Seguí así. No muevas. Y dejá que te sigan pegando. Ahora es momento de bancarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!